Hace muchos pero muchos años un conde solitario conoció a una bella doncella de la cual se enamoró y con el tiempo formaron su hogar y tuvieron una hija hasta que un día una turba enfurecida con antorchas decidieron quemar el castillo la doncella murió pero el conde logró escapar con su hija y con el tiempo la niña fue creciendo así que su padre para protegerla decidió contratar a unos zombies para construir un lugar seguro para ella y para cualquier otro monstruo porque así es adivinaron este conde es nada más y nada menos que el conde Drácula así que hoy en Dani te lo resume Hotel Transilvania pero antes te agradecería si dejas tu me gusta y tu suscribida en este video y en los comentarios déjame saber que otra película te gustaría que resumiera en los próximos videos muchos años en el futuro en el presente de esta historia el hotel se prepara para recibir a los monstruos más clásicos del cine que son los mejores amigos de Drácula y ellos son el hombre lobo como el que tiene muchos hijos Frank como el popular Frankenstein el hombre invisible como el gordo chistoso Moonrise como la momia buena onda y juntos tienen la misión de darle el mejor cumpleaños a Mavis la cual es la hija de Drácula que está cumpliendo 118 años y su sueño es salir del castillo para conocer a los humanos así que parte a una aldea que está cerca del castillo y finalmente conoce a unos humanos bastante extraños algo anda mal que la persiguen con antorchas y toda la cosa así que se asusta y se va y aquí nos damos cuenta que todo era un plan del conde para asustar a su hija ya que no eran humanos sino que eran zombies no esperaba esto y ustedes más tarde esa misma noche en el castillo Drácula como le vamos a llamar a Drácula en este video de cariño consuela a su hija y le da un regalo de unas panquecas con gusanos muy original muy muy original y todo podría haber acabado ahí con Drácula y su hija felices lejos de los humanos que no sé a qué es eso pero no porque justo en ese momento llega Jonathan el cual es un humano de carne y hueso así que Drac intenta sacarlo del hotel pero justo vienen llegando más monstruos por lo que lo oculta y en vez de mandarlo para el lobby como sería típico de Drácula no lo hace porque es buena gente así que lo maquilla y lo hace pasar por un familiar de Frankenstein ¿Qué rayos es eso? para no llamar la atención y cuando iban saliendo en un pim pam pum Jonathan termina chocando con Maybe y hacen click es decir, se enamoran así que ahora no le será tan fácil a Drácula sacarlo del hotel sin llamar la atención dos horas después Jonathan termina conociendo al resto de la pandilla y forman una banda de música me han disparado pero siempre me han golpeado en el cuello con una palanca fíjate en la letra fíjate en la letra te llevaré a la carnicería para que chupes una chuleta de cerdo aunque sé que te gusta el jamón y así continúan realizando más actividades en el hotel como jugar al bingo bañarse en la piscina entre otras cosas que terminan haciendo enojar a Drácula porque ya Jonathan está llamando mucho la atención así que termina echándolo del castillo pero Jonathan no le hace caso y termina en el techo del hotel con Maybe tal vez sea un tonto pero no tanto, ¿saben? donde terminan hablando del mundo real es decir, el mundo fuera del castillo y todo termina con ambos mirando el amanecer 12 en punto, media noche la fiesta de Maybe empieza y ya es demasiado evidente la atracción que tienen ambos así que deciden besarse para reforzar la amistad señor, qué suerte tienen algunos mientras Drácula se lanza unos pasos prohibidos a lo lejos logra ver el beso ya valió madre así que le iba a romper su madre a Jonathan pero no lo hace porque termina peleando con Maybe y así, sin querer termina confesándole que la aldea era una mentira y en realidad no eran humanos sino que eran los zombies y para empeorarlo aún más Guasimodo termina diciendo que Jonathan es un humano así que todos entran en pánico mucho mucho más tarde Maybe está un poco triste porque Jonathan se fue así que Drácula como buen padre le pide disculpas por todo lo que pasó y busca a la pandilla para juntos traer a Jonathan de regreso así que deberán atravesar una multitud de humanos y aquí es cuando se dan cuenta que todos los adoran así que aprovechan esto para que Drácula pueda llegar hasta Jonathan que ya se encontraba en el avión por lo que usa sus poderes vampiros para comunicarse con él algunos centímetros más tarde Drácula le dice a Maybe lo mucho que la quiere y le da su regalo de cumpleaños que era Jonathan y con este beso termina la película tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado pero la cosa continúa en Hotel Transilvania 2 La Descendencia esta segunda parte se ubica unos meses después de la primera película y comienza con la boda de Maybe y Jonathan 346 minutos más tarde Maybe y Drácula andaban volando y con eso Drácula se da cuenta que Maybe está embarazada y así van pasando los meses hasta el nacimiento de denis pero como todavía es muy pequeño aún no saben si es vampiro o humano por lo que comienzan a pasar los años y muchos cumpleaños también denis cumplió cuatro años y aún no le han salido sus colmillos de vampiro por lo que maybe se va con jonathan a la ciudad para conocerla y ver si es un lugar seguro para criar a su hijo lejos de todos los monstruos para que así tenga una vida normal pero cuando se van drag lleva a su nieto al salto que dan todos los vampiros cuando son pequeños para aprender a volar no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar y así lanza a denis aún no vuela y cuando estaba por chocar contra el piso drag lo salva pero en el proceso la torre termina cayendo y destruyendo todo el campamento y la noticia llega a oídos de maybe que decide devolverse rápido para buscar a su hijo al día siguiente maybe al llegar le enseña a su padre que lo que hicieron en el campamento ya circula por youtube así que bastante rápido la verdad por lo que decide que se irán y se llevarán a su hijo para que tenga una vida normal así que jonathan junto a drag organizan la fiesta de cinco años de denis pero jonathan invita sin querer al padre de drácula al cual no le agradan los humanos unos momentos después todos se disfrazan para la llegada del abuelo de drácula y cuando llega al primero que conoce es al conde jonathan el padre de drag se da cuenta que denis tiene un retraso en los colmillos así que decide asustarlo para que le puedan salir de una vez por todas pero no lo logra porque denis se asusta y se va y ahí es cuando se da cuenta que jonathan y su familia son humanos y el que también se da cuenta de esto es su esbirro que decide secuestrar al nieto de drácula y en el proceso termina lastimando a la hija del hombre lobo lo que es más que suficiente para que denis saque sus colmillos esto se va a poner feo y así comience la batalla final de vampiros humanos y monstruos versus murciélagos gigantes y 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 Al final el padre de Drag termina salvando a Jonathan y aceptando que en su familia hayan algunos humanos Y todo termina con la fiesta de cumpleaños de Y por ahora hemos terminado con este video Si te gustó regálame un like y déjame saber en los comentarios cuál es la próxima película que te gustaría que resumiera Esto es Dale te lo resume y nos vemos en un próximo video ¡Chao!